Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Alfaro, soy especialista en planes de jubilación privado y formo parte de la plantilla docente de AMAT. ¿Sabías que nuestra formación como actuarios nos permite trabajar en distintas disciplinas o campos profesionales? Sí, podemos trabajar en la parte estadística, en la parte demográfica, en la parte financiera, en la parte de análisis de datos, en la parte de operaciones bancarias, casas de bolsa, seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, también podemos trabajar en el área de recursos humanos. Nuestra experiencia y conocimiento nos permite apoyar a una de las áreas más importantes o estratégicas de las grandes corporaciones. Esta es recursos humanos. Sí, recursos humanos es la función que se encarga de la administración del talento dentro de las organizaciones. De ahí que nosotros ayudemos a la elaboración de los paquetes de compensaciones para empleados. Dichos paquetes promueven la pertenencia de los empleados dentro de las organizaciones. Uno de los elementos que conforman los paquetes de compensaciones dentro de las empresas y que tienen alto impacto en el futuro de los trabajadores es el plan de jubilación. Tenemos que destacar que la mayoría de los planes de jubilación que hoy están implementados son de manera voluntaria. Es decir, las empresas lo otorgan sin que haya una ley o haya un requisito para realizarlos. Los planes de jubilación, de manera general, podrían ser conformados por cuatro pilares. El primero de ellos es el gubernamental. Es decir, una pensión que el mismo gobierno financia y otorga a las personas en la población general. Dos, la seguridad social. Es una pensión que otorgan las instituciones que se dedican a la protección y seguridad de los trabajadores. Tres, plan corporativo. Es aquel que financia y otorga las instituciones como las empresas o los patrones. Cuatro, personal. Es aquella pensión o ingreso que podrás recibir, pero financiado o derivado a través de tus propios ahorros. La administración de los planes de jubilación normalmente contemplan cuatro o cinco aspectos que hay que considerar. Los cuales, por cierto, no son únicos, sino que son los más importantes. El primero de ellos es el diseño. El diseño es del plan. Aquí se selecciona el tipo de esquema que la compañía va a implementar. ¿Y de qué depende esto? Depende de la filosofía, depende del objetivo, depende del personal que va a estar cubierto, depende de la práctica de mercado, depende de muchos factores, pero el primordial es la filosofía con el cual se va a crear. Comunicación a los empleados. Esta es una etapa muy, muy importante, ya que después de que la compañía ha elaborado todo un plan para implementar un plan de jubilación, entonces hay que comunicarlo a los empleados. En esta comunicación, los empleados reciben información de qué tipo es, qué requisitos tienen y cómo pueden llegar a obtenerlo. Otro aspecto es la evaluación actuarial, es decir, la cuantificación de los impactos dentro de los estados financieros por dicho plan, es decir, las obligaciones y los costos. Y además se tiene que realizar bajo cierta metodología actuarial. Por cierto, hay varias. El siguiente aspecto es el impacto financiero. Una vez que se cuantifica el plan de jubilación, habrá que incorporarlo a los estados financieros. Sin embargo, la forma en la que se va a incorporar depende de varios factores. Si la empresa es local, si tiene que reportar sus números a su corporativo y dónde esté. Entonces, hay tres tipos de metodologías principales. Una es la local, la otra es la internacional y la otra que para algunas compañías suelen solicitar es para Estados Unidos. La siguiente etapa es la jubilación de los empleados. Es decir, ¿cuál es el proceso a través del cual los empleados van a tomar una decisión respecto a cuándo se van a jubilar? ¿Qué documentos, qué pasos tienen que seguir? ¿Qué documentos, qué cifras van a recibir? Pero además también tiene que pensar en cómo va a ser su vida después de que se jubilan. Es decir, hay que elaborar un plan de vida. Y la última etapa que voy a mencionar no es la menos importante, sino diría que es la más importante. ¿Por qué? Porque en esta etapa que se llama gobierno corporativo, se incluye todo el gobierno o todas las personas o el comité que se va a dedicar a administrar, a tomar decisiones y de cómo se va a llevar el plan. Cada cuándo se va a cambiar, cuáles van a ser los procesos en los cuales las personas van a jubilarse, quiénes participan ahí. De manera que esta etapa es una de las más importantes y lo que he visto en mi experiencia es que prácticamente no se lleva a cabo. Hasta aquí, después de haber analizado todos los factores y aspectos que se deben de tener en cuenta para tener un plan de jubilación, les invito a que recapaciten en todos esos elementos que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque si alguno de ellos no funciona o no está de manera orgánica con todo lo demás, el plan de verdad no va a funcionar y la administración siempre va a tener altos y bajos. De manera que hasta aquí mi participación y los espero en la siguiente cápsula. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal, dale clic a la campanita y cualquier duda, sugerencia que tengas, por favor escríbanlo en los comentarios. Recuerda, nos vemos en la próxima.